Yo te lo dije que iba a ser la misma manera Que no te envolvieras Bebé si supieras que yo también me envolví Por eso necesito que tú estés lejos de mí Por más que lo desee no se puede repetir Bebé yo te lo dije que te ibas a arrepentir Cuando veas que beso a otra como te ves a ti Y yo sé que quieres que se repita pero no se va a poder no no Solo niego tú eres una mamacita pero cuanto lo siento Porque mi corazón otra encontró Y tú siempre pudiste pero no quisiste y ahora que no No se puede Te da a contentarme pero ya es muy tarde Porque con otra ya yo soy feliz Tienes que entender Que yo no voy a caer Que ya no estoy pa' ti Yo no voy a caer Aunque no te niego Que yo también me envolví Por eso necesito que tú estés lejos de mí Por más que lo desee no se puede repetir Bebé yo te lo dije que te ibas a arrepentir Cuando veas que beso a otra como te besaba Entiende que ya tengo dueña Porque no de tu te empeña Te encabrona y te gala la creña Pero ya no sigue echándole fuego a la leña Ahora que con otra me ves Te comes hasta la una y no puedes con el estrés Tranquila que ya yo no busco sex Si ya tengo que me lo hace rico y que me hace muy feliz Tienes que entender Que yo no voy a caer Que ya no estoy pa' ti Yo no voy a caer Aunque no te niego Que yo te quise pero ahora te quiero lejos de mí Laca El lápiz negro Yeah, yeah Día Dímelo Ye nort Freak music Yeah, yeah Dímelo Ye Dímelo Ye Por eso necesito que tú estés lejos de mí Es el Lápiz Negro, baby, la diferencia de album is coming.